CERCA DE 5.000 ASISTENTES Cerca de 5.000 asistentes participaron en el desfile cívico-militar conmemorativo al 154 aniversario de la Batalla de Puebla. El evento se celebró en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Asistieron efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Federal, Protección Civil, Bomberos Municipales, Tránsito Estatal, Pentatlón, Escuela Náutica Mercante, así como colegios de la zona conurbada. Así mismo nuestra policía, nuestra seguridad que tenemos, que estamos viendo que es muy bonito, es muy conmemorativo y que tenemos a alguien que nos pueda representar a nosotros. Es base, es la base de todo conocimiento y por ello les inculcamos que la tradición no se pierda. Que le dan mucho sobre la historia de México. Así es, muy bonito, todo muy bien organizado, muy padre. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? A los marinos. Por parte del Ejército Mexicano de la Sexta Región Militar participaron 509 elementos. Fueron un general, cuatro jefes, 32 oficiales y 472 de tropa. Pues muy bonito saber nuestra historia y cuál es la fecha que estamos celebrando y los motivos. Me gusta la disciplina de los militares, tan vistosos ellos. Me gusta también ver la acogida que le da la gente, sobre todo a estos del plan de N3 de militares. Me llamó más la atención que este año participaron más las escuelas, porque el año pasado hubo muy poca participación, pero este año estuvo bien, muy bonito. El recorrido de los contingentes se realizó sobre el carril sur-norte del Boulevard Costero y tuvo una duración de poco más de una hora y media. Con las imágenes de Ernesto Ortiz, informó Carlos Navarrete. Más noticias. Más noticias.